¿Qué tal, amigas y amigos de este canal? Hoy vamos a analizar cómo los testigos de Jehová veneran y adoran a un ícono y a un símbolo. Sí, ellos realizan adoración que Dios no aprueba. Pero antes de iniciar, quiero mandarle un saludo a la muy respetable señora Margarita Castillo de Argentina. Ella realizó un video donde me hizo una pregunta. Este, antes que nada, disculpe que no, mi respuesta no haya sido inmediata. Este, no conocía su canal de YouTube y fue por medio de unas personas que me dijeron, pero un saludo hasta Argentina con todo el respeto que merece. Muy bien, vamos a ver cómo es que los testigos de Jehová enjuician a personas católicos porque adoran imágenes, pero ellos también están llenos de adoración por un ícono y por un símbolo. ¿Quieres verlo? Vamos a analizarlo sustentado en su propia literatura. Veamos. Para demostrar que los testigos de Jehová son adoradores de íconos y símbolos, vayamos a la página JW en preguntas sobre la Biblia. ¿Deberíamos adorar imágenes? Veamos. ¿Deberíamos adorar imágenes? Hay que establecer que sinónimos de adorar es venerar, idolatrar, reverenciar, amar, o querer. En este caso vamos a centrarnos en venerar. Dice la publicación, en vista que Dios, en vista de que Dios exige devoción exclusiva, está claro que a él no le agrada que la gente venere, pero hay que señalar que de acuerdo con la Asociación de Academias de la Lengua Española, venerar tiene el significado de sentir y demostrar gran amor y respeto a una cosa, o a una persona por su virtud, dignidad, méritos, o santidad. Aquí estamos hablando que venerar, vamos a centrarnos en demostrar gran amor y respeto a una cosa. Muy bien. Entonces, a Dios no le agrada que la gente venere imágenes o íconos. Vamos a centrarnos aquí en íconos. ¿Qué es un ícono? El mismo, la misma Asociación de Academias de la Lengua Española menciona que ícono es un signo que representa un objeto o una idea con los que guarda una relación de identidad o semejanza formal. Muy bien, ícono, signo con el que se da una relación de identidad. Los testigos de Jehová, ¿tienen algún ícono o signo que los represente y les dé identidad? Sí. ¿Cuál es ese ícono o signo que los representa y les da identidad? Aquí está. La representación de una torre de vigilancia se ha utilizado como ícono de la revista. ¿Eh? ¿Vamos a verlo? Correcto. Si vemos la atalaya de mil ochocientos setenta y nueve, está la torre. Y seguimos en la historia a inicios del siglo veinte, y la torre es el ícono que les da la identidad. Ya en mil novecientos cincuenta se sigue usando la torre, en los sesenta con más magnitud, igual en los setenta, sigue la torre, en los ochenta ya la hicieron menor, la ponen en encabezado de la atalaya, ochenta y ocho, en el noventa y ocho, diez años después, sigue la torre, en el dos mil ocho sigue la torre arriba, en el dos mil once, miren, la torre se fue más grande, dos mil trece, la torre sigue como ícono, dos mil dieciocho, dos mil veinte, y dos mil veintitrés, la torre, la torre sigue siendo un ícono, una representación, un signo, que le da identidad a los testigos de Jehová. Veneran, es decir, los testigos de Jehová le demuestran gran amor y respeto al ícono, signo de la torre que les da identidad. Aquí está el primer punto, donde los testigos veneran esta torre, pero no queda ahí. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Ya ya vimos que a Dios no le gusta que la gente venere imágenes, íconos, pinturas, estampas, esculturas, símbolos o ídolos. Vamos a centrarnos en símbolos. Ya vimos que le dan mucha veneración al ícono de la torre. Ahora, el símbolo, ¿qué es un símbolo? Muy bien, la misma Asociación de Academias de la Lengua Española dice que un símbolo es la representación gráfica invariable de un concepto de carácter científico técnico constituida por una o más letras u otros signos no alfabetizables que goza de difusión internacional y que, a diferencia de la abreviatura, no se escribe con punto pospuesto. Aquí vamos a centrarnos en representación gráfica constituida por una o más letras que goza de difusión internacional. Los testigos de Jehová generan esto? Veamos. muy bien, los testigos de Jehová tendrán un símbolo al que veneran. Miren, vamos a ver, el símbolo es representación gráfica de un concepto. Aquí tenemos una representación gráfica constituida por una o más letras. Aquí están las letras. que goza de difusión internacional y este símbolo goza de difusión internacional. Ese es el símbolo que los testigos de Jehová veneran. Entonces, preguntemos, los testigos de Jehová, ¿tienen algún símbolo o representación gráfica que goza de difusión internacional? La respuesta es sí. ¿Cuál es ese símbolo o representación gráfica que goza de difusión internacional? Veamos las evidencias. Este es el símbolo. Este es el símbolo que veneran, que le dan el lugar que le corresponde a Dios. ¿Lo vemos? Aquí vemos esta imagen, banderas de JW.RG, banderitas de la gente, incluso los niños, los niños con sus banderitas. JW es el centro de atención. Autobuses, camiones de transporte, anunciando JW. Pero miren la diferencia entre esto y esto. Jesús, el Señor. ¿Notamos? Vean la veneración que le dan a JW.RG, los testigos de Jehová, a diferencia de cristianos. ¿Autobuses con JW.RG? ¿Automóviles? ¿Lo ves? Mira, JW.RG es punto de veneración. ¿Por qué no hacen esto? Miren, a diferencia de los testigos de Jehová, los cristianos, que para ellos son Babilonia. ¿Notaron? ¿Qué diferencia hay entre poner Jesús te ama? A JW.RG. Pero hay más. Aquí está JW. En sus templos, salones del reino. Mira nada más, las puertas al cielo. JW es lo que más sobresale. A diferencia de las iglesias cristianas, Jesús te ama. Ahí aparece Jesús. Miren los carteles publicitarios. JW, JW.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.RG.R siga a Jesús no, los testigos de Jehová es siga JW aquí está sus líderes tenis esto ya llegó al extremo sombrillas mira la gorra JW.org pero que hacen los cristianos que no son testigos de Jehová Jesús, verdad Jesús mi pasión cubrebocas con JW a diferencia de un cristiano Jesús te ama, ¿no? mira díganme si esto no es venerar a JW.org ¿qué diferencia de esto? a esto, ¿no? Jesús te ama JW, visita JW observen vestimenta ropa con JW a diferencia de sonríe Cristo te ama ¿verdad que hay mucha diferencia? la veneración está en corbatas JW hasta los niños, ¿no? Barbies JW esto es mercadotecnia mira, mira los pasteles un pastel de JW esto es veneración total o mira en la playa JW JW ¿qué diferencia de este mensaje a este? ¿notaron? JW es punto de veneración ¿o qué les parece para un cafecito JW? ¿qué diferencia hay entre esto que veneran los testigos de Jehová y esto, ¿verdad? Cristo te ama no, JW es JW los pins y en sus puestos de difusión comercial JW JW no aparece Jesucristo esto es venerar venerar un símbolo el símbolo JW míralos aquí está JW y sigue publicidad ¿qué diferencia verdad? mira JW Jesús JW sigue esto es venerar amigos pins pulseras mira ¿qué diferencia de esto? a esto ¿no? Cristo te ama esto es JW esto es venerar venerar una marca testigos de Jehová su símbolo JW punto RG es una representación gráfica donde se usan una o más letras o signos es de difusión internacional esto es lo que significa símbolo y JW el cuerpo gobernante dice que no se deben venerar símbolos y ustedes veneran este símbolo testigos de Jehová veneran un ícono aquí está veneran un símbolo aquí está esta portada deberíamos adorar imágenes la realidad debería ser así debemos adorar imágenes testigos de Jehová dice este sacerdote sigan venerando su imagen JW punto ORG así es que jaque mate amigos acabamos de demostrar cómo ese símbolo de JW punto ORG es venerado por los testigos de Jehová el diccionario nos dice qué significa venerar también nos dice qué significa un símbolo y ellos muestran profundo respeto y amor a este símbolo incluso cuando ellos van a predicar de casa en casa no te dirigen a Cristo ellos te dirigen a la página oficial JW punto ORG para ellos primero está JW punto ORG antes que Jesucristo y si no vean cuántas veces apareció Jesús nunca cuántas veces aparece JW muchas demostrado los testigos de Jehová veneran un ícono que es la torre que en cien años los ha representado y veneran un símbolo que es JW punto ORG y un sinónimo de venerar es adorar amigo testigo de Jehová quiero que analices si ves este video pienses y te des cuenta en qué lugar estás estos videos no son para que tú digas yo ya no voy a creer en JW yo voy a cambiar me voy a hacer no 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 piensa piensa y tú tomarás una decisión a los testigos de Jehová que ven estos videos y que escriben no me no piensen que es odio hay muchos testigos que escriben es que tú odias se ve tu odio hacia la organización amigos cuando una persona tiene una mente de secta todo lo que se habla en contra de ellos es odio y esto no habla en contra de ustedes esto solamente es una exposición con tu misma tu misma información para demostrarte el error en que estás si tú lo quieres aceptar muy bien si no lo quieres aceptar también acuérdate que todos tenemos el derecho de libertad de creencia y de pensamiento lo que sí te digo es que si haces un análisis te darás cuenta de la situación amigos espero les haya gustado este video y jaque mate denle like suscríbanse suscríbanse a este canal comenten y seguimos adelante así es que ánimo gracias gracias